Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 24 de diciembre del 2018, estamos en vísperas de Nochebuena y Navidad, pero estamos aquí con muchos ánimos para proponerles evaluar el podcast, mi podcast de Madres Emprendedoras. Obviamente esta época es una época de evaluación de todas las metas, los proyectos que nos hemos planteado al inicio de este año y a ver cómo nos ha ido. Es muy importante medir, evaluar, ver los resultados y proyectarnos con todas las ganas hacia el 2019, así que no se pierdan este video. Bueno, vamos a ver rápido los requisitos. Necesitamos un software que es el Audacity, es un software gratuito que nos permite grabarnos y editar el audio del podcast. Incluso podemos incluir música para animar el tema del podcast. Viene muy bien. Si quieren saber los recursos de música, podemos utilizar Creative Commons o AudioJungle.net. También para nuestra página web utilizamos WordPress, este CMS que ya habíamos hablado en otros episodios del podcast. Y también importante un plugin de WordPress que es el plugin de PowerPress, donde te permite crear tu feed que queda enlazado con Blueberry y después tienes que enviar este podcast, este feed a las diferentes plataformas. Pero antes de eso, otro de los requisitos que necesitamos es crear y planificar nuestro calendario editorial, que no es más que identificar cuáles son los temas que vamos a tratar en los diferentes días. Y bueno, en este caso la propuesta es tres veces al día, los días lunes, miércoles y viernes, con temas. Y hemos dividido, por ejemplo, en este caso se puede hacer de diferentes maneras, pero yo lo he dividido en tres secciones, en tres segmentos, perdón, que sería el segmento de emprendimiento, el segmento de marketing y ventas y el segmento de madre versus emprendedora. Cada uno de estos segmentos en los tres días respectivamente, lunes, miércoles y viernes. Es muy importante crear ese calendario editorial porque así tú vas a poder planificar y distribuir de mejor manera el contenido que tú quieras presentar a la audiencia. Bueno, dentro de este proceso es importante, una vez creado el feed, enviar a las diferentes plataformas. Nosotros empezamos con iVox, después con iTunes, tenemos en Google Podcast. Al final, casi al último, hemos incorporado Spotify. Realmente se envía la solicitud, es llenar en cada una de las plataformas un formulario donde tú especificas de qué va a hablar el podcast, cuál va a ser el título, qué temas se van a tratar, para qué segmento es todo eso. Ellos lo revisan y al final ellos te aprueban o no. Otro tema interesante, bueno, este podcast fue lanzado el 25 de junio del 2018 de este año. Es decir, está nuevito, tiene casi seis meses y ha tenido la acogida que yo esperaba, incluso muchísimo más. Por eso agradezco a todas aquellas mamitas e incluso papás que están al otro lado escuchándome. Y aquí un poco de estadísticas. Realmente les voy a decir que no de todas he podido alcanzar a obtener las estadísticas porque ya las plataformas, algunas, por ejemplo, en Google Podcast no me permite todavía. Pero en todo caso vamos a hacer un pequeño repaso. En iTunes, por ejemplo, tenemos 70 descargas, aproximada 10 por mes, es bajo. En la plataforma que ha tenido mayor éxito es en iVox, es una plataforma que tiene mayor auge en España, pero que igual se escucha en Latinoamérica. Tiene hasta ahora 562 escuchas del programa. Berry 70, que son las, porque fue al final que pude enlazarle para ver las estadísticas. Esto fue un tema que no se lo hizo al inicio. Con Spotify, que estamos casi menos de un mes que pudimos lanzar nuestro podcast ahí, tenemos aproximadamente 17 escuchas. Es poco, pero para el poco tiempo, pues vamos bien. ¿Qué han sido las estrategias para dar a conocer ese podcast? Pues las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram. También el canal de YouTube también donde promociono el podcast. Obviamente están los resúmenes de cada uno de los podcasts en katiaman.com, donde también ahí la gente ha ingresado y puede revisar el resumen del podcast. Y también una campaña de Facebook Ads. ¿El objetivo? El objetivo yo creo que en general se ha alcanzado. Es decir, primero, indicarles que yo hice el podcast porque me gusta mucho comunicar, compartir, compartir mis conocimientos y experiencias, ayudar a muchas madres emprendedoras. Es lo que yo quería y, bueno, lo estoy consiguiendo. Es crear mi audiencia. Y recuerden que el podcast, como habíamos hablado en otro video, es una estrategia de marketing muy lean, muy fácil o muy asequible para emprendedoras. Porque recuerden que si quieren salir en un medio de comunicación, en radio y no se diga televisión, los medios son muy costosos, excepto que tú puedas salir en una entrevista. Pero en general el podcast es una buena herramienta de marketing para darte a conocer, darte a conocer como tú, como marca personal, marca corporativa, tus servicios. Es una buena estrategia. Y, por ejemplo, también me ha servido para dar a conocer los cursos online que estamos preparando en katiaman.com. Y en general puedo decir que sí, estoy muy contenta de este podcast. Los resultados son buenos. Es un podcast nuevo y que tiene mucha acogida. Y arrancamos. Y Dios mediante, en el 2019, nuestro objetivo es seguir creciendo, seguir compartiendo contenido y experiencias de calidad para más madres emprendedoras y ayudarnos mutuamente. Así que, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido, que haya sido de su utilidad. Que busquen esto como estrategia de marketing para posicionarse. Si tienen dudas, pueden o si quieren mi apoyo, mi asesoría, pueden contactarme en katiaman.com. Y no me queda más que darles un fuerte, un fuerte abrazo. Gracias también por ver aquí el canal de YouTube. El día miércoles vamos a ver el análisis de cómo creamos este canal y cuáles han sido los resultados. Así que no se lo pierdan. No me queda más que darles las gracias. Y tengan una hermosísima Navidad. Pasen con sus seres queridos y den lo mejor de ustedes. Hasta el próximo video. Chao.